Hace tiempo científicos de Corea del Sur lanzaron una convocatoria para los habitantes del Reino Unido interesados en clonar a su perro. Solo uno sería el afortunado en obtenerlo completamente gratis. La ganadora fue Rebecca Smith del oeste de Londres, que clonó a su Dutch Sunduinyi. El equipo de Sohan Biotech realizó una biopsia a la mascota de Rebecca, misma que replicaron para crear un embrión hecho por el hombre. Y ahora, como registra Metrouk, solo unos meses más tarde, el 30 de marzo nació, en Seúl, el pequeño Mini Winnie pesando apenas unos 0,520 kilogramos. Por su parte Rebecca explicó. No podría decir si es idéntica a Winnie, ya que no ve y no oye todavía. Es solo un pequeño perro salchicha que se retuerce para obtener leche. Claro que en el proceso se gastaron poco más de 100 mil dólares. Pronto se transmitirá un documental llamado Cloning Man's Best Friend. En este se explica y sigue todo el proceso. Si todo seguirá bien no lo sabemos pero, por ahora, ¿qué te parece?